Música Mi nombre es Carlos Manuel Pérez, soy ingeniero electrónico, trabajo con la gobernación del Guaynía. Nos encontramos en Iniria, en la comunidad de Sabanita. www.pqrguaynía.com es una plataforma orientada y creada para vincular y hacer partícipes a la ciudadanía indígena autóctona de la región. Sobre todo aquellos que se encuentran en comunidades apartadas a cuatro horas, hay otras a 20 días, eso depende del río donde se encuentren. El 80% de la población de nuestro departamento es población indígena, por lo tanto nosotros debemos buscar herramientas para poder llegar con ellos a la información a esta comunidad. Música El indígena accede a la plataforma www.pqrguaynía.com, selecciona el idioma en el cual desea hacer su solicitud. Lo ingresa en su idioma, el administrador de la plataforma descarga o visualiza en qué idioma predominó, hace el redireccionamiento a cualquiera de los cuatro facilitadores traductores que cuenta la Secretaría de Salud para que hagan la traducción de la solicitud. Específicamente tenemos cuatro traductores de las etnias principales del departamento de Guaynía, que es Puinabe, Curripaco, Siguani y Piapoco. Una vez nos lleguen los requerimientos de la comunidad, se les direcciona a ellos en español, digamos escrito en español, ellos hacen la traducción respectiva de manera escrita y verbal. El principal inconveniente de los indígenas en sus comunidades es tener la conectividad, para eso se trabaja de forma articulada con el Plan Nacional de Conectividad Alta Velocidad, que ya está llegando a las comunidades con el programa. Este programa en comunidades específicas les va a dar el acceso al internet, en los cuales ya se va a tener una mayor apropiación y usabilidad de la aplicación, y por lo tanto ellos van a poder hacerse partícipes de esta plataforma. La importancia de tener esta plataforma es muy grande, pues hemos tenido experiencias significativas, especialmente en el área rural. Saber que en zonas tan apartadas nos llegan requerimientos y preguntas, y saber que nosotros podemos llegar a ellos de esta manera, darle respuestas en salud y respuestas en el tema de gobierno y de la administración es muy importante. Agradecimientos al Ministerio de las Tecnologías, al Ministerio de las TIC, ya que se trabajó articuladamente con ellos, ya que ellos fueron los financiadores, este proyecto se pasó, se trabajó articuladamente con la gobernación, pero ellos fueron los financiadores de este proyecto. Sin ellos hubiera sido mucho más difícil la puesta en funcionamiento de la plataforma. Sin ellos hubiera sido mucho más difícil la puesta en funcionamiento de la plataforma.